El día de hoy me voy a hacer pasar por Santa Claus en el capítulo número 4 Ya es tradición hacer esto, así que por favor dejen su like y suscríbanse Porque hoy voy a sufrir, y voy a sufrir mucho por ustedes ¡Feliz Navidad! Y espero que Santa Claus les dé lo que ustedes quieren Y no como a mí, que solo me dio sufrimiento Vale, el objetivo es simple, hacerme pasar por Santa Claus en Fortnite No sé muy bien dónde aparece este muchacho, porque hay un trineo en todo el mapa Yo espero que esté más en esta zona de nieve Porque evidentemente Navidad es igual a zona nevada Así que espero encontrármelo por aquí, eliminarlo y hacerme pasar por él Y si esto funciona, ¡OJO! Lo acabo de encontrar chicos Lo acabo de encontrar, muy bien, bueno, a ver, el plan es agarrar un arma para eliminarlo Hay que ser rápidos y concisos, y ojalá engañar a alguien ¡Santa! ¿Cómo estás? Y aparte hay una llama allá al fondo Hay que eliminarlo rápido ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Se va rápido! ¡Se va rápido el pana! ¡No, no puede ser! Vale, ahí está Quietecito, quietecito, no te muevas, no te muevas No, se me va a ir Y aparte viene un carro aquí ¡No! ¡Llévame, Santa! ¡Llévame, Santa! ¡Llévame, Santa! No me mates, por favor Me va a matar Ok, lo he matado yo, no sé ni cómo lo maté ¡Oh, genial! Santa Claus eliminado ¡Oh my fuck! Vale, ahora vienen los bots Vale, uno más ¡Eliminados a la primera, chicos! ¡No me lo puedo creer! Vale, ahora tengo un problema ¿Qué es esto? Trozo de carbón Espectacular Vale, el primer objetivo ya está listo ¡Ay no! El camión está un poco tocado Ahí viene un carro A ver si me ve Aquí está ¡No me lo puedo creer! ¡Tengo una moto atrás! ¡Ey! ¿Y la moto? Me voy a poner aquí, amigos Con esperanza de que alguien llegue Ahí hay uno, ¿no? Sí, ahí viene Hay una moto aquí Ojalá que me vea Ojalá que me vea ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡No! Se está yendo Se fue el de la moto, amigos No me hizo nada Ese avance va a explotar esto, ¿eh? Al límite, al límite, al límite Lo más que pueda acercarme Vamos, un poquito más Un poquito más Un poquito más ¡Ay, ay, ay! Seis de vida el camión, chicos Seis de vida el camión Ojo 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 No me hizo nada No me hizo nada A ver Se lo creyó completamente Porque no me disparó ¡Ah, la bestia! Es increíble No me disparan La gente no me dispara Esto va a ser un fail, chicos Ya explotó ¡No! Bueno, no pasa nada, chicos Tenemos que intentarlo una vez más Me voy a morir aquí en zona Con esperanzas de que en la siguiente partida Podamos ser santa Ok Segundo intento ¡Muy bien! Lo encontramos, chicos Aquí está otra vez el autobús Vaya como me costó encontrarlo Que todo el mundo vaya por su regalo No pasa nada Yo quiero nada más Eliminar al santa Bien, 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 bien ¿Dónde está santa? ¿Dónde está santa? ¿Dónde está santa? ¡Ah, genial! Genial Genial, amigo Ahora me voy a morir seguro ¡Oh, quizás no! ¡Ja, ja! ¡Adiós, bro! ¿Me puedo subir con él? ¡Ah, mira! Él es más grande Es que si le pego Me mata, ¿eh? Voy a intentar ¡What the fuck! ¡Salió volando! Perfecto Eliminado Ahora me faltan todos los demás ¿Vale? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! Este tipo me va a matar Ese tipo me mata Este tipo me mata No me mates Es por la Navidad, bro Es por la Navidad Mira, te regalo esto Mira, mira, mira Te regalo esto ¡No! Tanto que tardé en buscarlo, chicos Tanto que tardé en buscarlo Venga, yo sé que se puede Lo conseguimos ya dos veces Necesitamos una tercera La tercera la vencida Dejen su like en este momento Para que siga siendo santa Y para que santa les traiga regalos Esta Navidad Si no dejan su like Triste, triste Navidad Vas a tener, amigo Triste Navidad ¡Ahí está! Genial Ya viene uno por su regalo Es lo único malo ¡Perfecto! Me lo quité de encima Bien, 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 bien Ven aquí, santa No te vayas 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 Santa Claus Lo malo es que se está yendo Para ubicaciones con gente Pero no importa Sé que lo puedo alcanzar Este es lo malo Este es lo que no quería No Es que hay que Hay que matarlo rápido Hay que matar rápido A santa cruz Y no, no Esto no va a funcionar Chicos Y me sigo tardando Blenda apagó su micrófono por error Qué pelotudo que es La I para que Blenda active su micrófono ¿Mate a uno? ¡Mate a un dúo! ¡Qué lindo! ¡Cómo me gusta el pe... ¡Mate a uno! Vale, amigos Creo que una de las partidas Creo que es la única Que me ha salido bien No me escuchaba Es que soy lamentable Santa Claus De verdad Tenemos que hablar tú y yo ¿Vale? Cuando tenía 13 años No me trajiste lo que yo te pedí Y te lo perdoné ¿Vale? Entendí que a lo mejor Habían muchos más niños Que necesitaban Eso que no me trajiste a mí Pero lo que me estás haciendo El día de hoy Eso Jamás te lo voy a perdonar Porque Me rompiste el corazón una vez Pero más de una vez Ya no Y hoy Me lo ha roto más de una vez Y yo sé que no me he portado bien Todo el año, hermano ¡Santa, te quiero! De verdad Eres lo mejor que me ha pasado en la vida Y te lo juro Siempre pienso en ti Eres el mejor de mi vida ¡Wey! No me lo puedo creer Apareció Venga, 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 venga Ven aquí, Santa Ven aquí, Santa Soy lamentable Soy lamentable Es último intento, chicos El último intento Si de plano no me aparece Santa Claus aquí No sé qué voy a hacer O sea, voy a llorar Esto está siendo muy lamentable Está siendo muy lamentable Ya me apareció varias veces Santa Claus aquí Eso es bueno Ya hay más probabilidades al parecer Pero aún así No me sirve eso Me sirve eliminar a Santa Que los renos asquerosos Con todo respeto a los renos Que estén viendo este video No me eliminen Para tener un blend feliz Oh, aquí estás Te encontré Te encontré, Santa Muchísimas gracias Vale Ven aquí, Santa Esta es mía ¿Me escuchas? Esta es mi partida Y ya me está dando otro Ah, es que de verdad Mi suerte es impresionante ¡No! ¡Suscríbete al canal!